Saludos cordiales, bienvenidos al canal de FerPC Quédate con nosotros porque vamos a decirte cuál es el navegador que consume menos memoria de Microsoft Edge o Google Chrome De los dos, los dos son bastante actuales Microsoft Edge a mi personalmente me gusta más Google Chrome porque las búsquedas siempre van a ser mejores en Google Chrome que en Microsoft Edge, pero vamos a ver cuál nos consume menos memoria, en el caso de que queramos que nos consuma menos recursos, vamos a administrar de tareas y vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir Microsoft Edge, tengo que deciros una cosa, tenemos las mismas extensiones en Microsoft Edge, he puesto la misma extensión que en Google Chrome ahora bien, la extensión que he puesto en Microsoft Edge no me funciona, que es esta, Volumen Master que te sube el volumen a 600% según estuviera viendo un vídeo te puede subir el volumen hasta un 600% y no me funciona en Microsoft Edge sin embargo, en Google Chrome que tengo aquí el Volumen Master y este volumen Master sí que me funciona en YouTube entonces las extensiones son más fiables en Google Chrome pero vamos a ver cuánto nos está consumiendo Google Chrome vamos a asegurarlo vamos a abrirlo de nuevo vamos a dejarlo pequeño vemos que nos está consumiendo 167, 170 MB más o menos 170 MB con una extensión instalada 165, 160 o sea que han mejorado muchísimo Google Chrome vamos a ver Microsoft Edge cuánta memoria nos está consumiendo lo dejamos pequeño y vemos que nos está consumiendo 240 MB frente a 150, 150 MB de Google Chrome por lo tanto yo lo tengo claro el mejor navegador, el que consume menos memoria no te agobies instala Google Chrome y con las últimas actualizaciones seguro que tendrás el Google Chrome que te va a consumir menos recursos que el que viene por defecto de Microsoft Edge por lo tanto si eres de Microsoft Edge te recomiendo encarecidamente que te pases a Google Chrome ya que algunas extensiones no funcionan bien tampoco en Microsoft Edge sin embargo el Google Chrome es una garantía de que te funcionen las extensiones sobre todo si estás ahora sí, si instalan muchas extensiones puede que este valor de Google Chrome te suba pero hay muchas veces que son indispensables las extensiones para tu ordenador y nada más suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando truquitos y programas muy interesantes para tu PC un saludo a todos y a todos